Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentos y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir en El Corte Inglés, La Casa del Libro y también en Amazon si queréis adquirirla. Por otro lado, en este mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La Corte de Alejandro VI, El Noble Plebeio, El Conquistador del Mundo, sobre Alejandro el Magno, reseño obras de grandes autores como Aloma de Mese Rudureda, Sino el Egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa de Andalucía en Barcelona a propósito del Día de Andalucía, el 28 de febrero, sobre una exposición que se hizo de carteles taurinos en las cuales intervino José Donaire como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en este mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de algo que hasta ahora no os he hablado, o a lo mejor lo he hablado de pasada, como son los fariseos. Los fariseos eran aquella casta sacerdotal, los sabios de Israel, los padres de Israel, aquellos que eran los doctores de la ley y que tanta influencia y tanta importancia tenían cuando llegó Jesucristo a la tierra. Sabemos que desde el principio, en la época de Moisés, es cuando se instituye la casta sacerdotal, lo que eran los levitas, que descendían de la casa de Aarón, porque no podía ser cualquiera un levita, un sacerdote, sino que tenía que ser descendencia de Aarón. Esto lo instituye Dios, Jehová Sebaot, en la época de Moisés. Por lo tanto, los reyes no podían interferir en las cosas de los sacerdotes y tenían que, cuando querían consultar a Dios, tenían que pedir esta consejería, esta asistencia al profeta. Uno era el profeta y otro era el levita, que era el sacerdote. Entonces, estos, digamos, fariseos, que son de la época de Jesús, eran una especie de sacerdotes, porque estaban sirviendo en el templo, y doctores de la ley, porque eran los que, de alguna manera, se encargaban de asistir al pueblo, predicar al pueblo en la palabra de Dios, en las sinagogas, y eran los que el pueblo, de alguna manera, acudía para juzgar las cosas de la casa de Israel, del pueblo de Israel, y acudían a ellos para pedir esta consejería. Pero, ¿qué había ocurrido? Que en la época de Cristo estaba ya todo tan pervertido, recordemos, como Israel, que había tenido un esplendor, que había tenido una gloria cuando los reyes, sobre todo el rey David y el rey Salomón, sin embargo, empiezan a decaer, empiezan a pudrirse, y se divide el reino de Israel en dos, cuando muere Salomón, y sube al poder su hijo, Roboam. Entonces, Dios le quita diez tribus, solo le deja dos, que son las del sur, que son Judá y Benjamín. Y, por lo tanto, se divide el reino de Israel en dos, que son Israel al norte, con capital en Samaria, y al sur, con capital en Judá. Entonces, Jerusalén era el centro de la adoración, donde luego estaba el templo, y era la ciudad más importante, la ciudad santa de David, la ciudad más importante, ciudad de paz, de los israelitas, donde tenían que acudir una vez al año, en la Pascua, para rendirle tributo al Señor. Y ellos estaban muy satisfechos, muy ufanos, de este templo, que veremos como Jesucristo, les dice que ese templo caerá en tres días, y él lo va a volver a construir. Pero lo que quiero decir es que estos fariseos, que eran maestros de la ley, que estaban obligados, y por vocación y por Dios, tenían que ayudar al pueblo, eran jueces de Israel, ¿qué es lo que hacen? Todo lo contrario. En la época de Cristo ya estaban tan pervertidos, no querían más que su gloria y no la de Dios, y además colaboraban con Roma. Es decir, llegó un momento, es que todo esto tenemos que ir para atrás en la historia, cuando el pueblo de Israel, después del decreto de Ciro, cuando estaba Daniel todavía vivo, en Babilonia, que había caído bajo el poder de los medopersas, Ciro da un edicto y dice que los israelitas pueden irse ya a su tierra, ya no son esclavos y pueden salir, exactamente lo que dijo Dios. Entonces ellos marchan, muchos de ellos, y se van a reconstruir los muros de Jerusalén, que luego nos hablan Nehemias, el profeta y otros, hasta Malaquías, y empiezan a construir las murallas de Jerusalén, y con el tiempo, mucho después, 60 años antes del nacimiento de Cristo, Herodes el Grande, es el que construye otra vez el templo, porque el templo había sido destruido todo, cuando los babilonios entraron en Jerusalén, cuando Nabucodonosor. Pero este Herodes el Grande no era israelita, era árabe, y por lo tanto, los judíos no querían saber nada de este rey. Los reyes israelitas terminan con Sedequías, cuando Nabucodonosor entra en Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén, y se lleva cautivos a muchos de los israelitas, y a todos los mató. Entre ellos los que llevó cautivos son Daniel y sus amigos, sabemos cómo el profeta Jeremías pudo marchar a la tierra de Egipto, y cómo desde ese momento ya no se puede decir que hay rey en Israel, israelita. Por lo tanto, ya los reyes que habían eran impuestos por el Imperio Romano, como también el sumo sacerdote, es decir, que ya había una especie como de contubernio entre lo que era Roma y lo que era Israel, porque Israel se había convertido en provincia romana. La Galilea, la Judea, es decir, que se había convertido en diversos departamentos para gobernarla desde Roma. Roma gobernaba el mundo, recordemos al profeta Daniel, esa visión que tiene de las bestias, de las cuatro bestias, y la última era terrible. No tiene ni nombre, no era un león, ni era un oso, no, era una bestia horrible que iba a someter a muchísimos pueblos, y sabemos, por lo que dijo Dios, que no iba a haber un imperio tan grande y tan terrible como el imperio romano. Esto también se lo dijo Daniel a Nuevo Codonosor cuando tiene el sueño aquel famoso de la figura de aquella estatua y que sabemos que uno de los últimos, aunque no el último imperio, es el romano. Cuando se dividen dos, con las dos piernas y luego van a salir diez reinos, etcétera. Pero tenemos que saber todo esto porque después de la reconstrucción de los muros y todo esto que hubo, los asilos volvieron a entrar. Está la época de Judas Maccabeo, que fue un héroe para los israelitas y que se opuso a Antíoco Epífanis, que fue el que hizo aquella abominación de poner un puerco en el altar, que esto era terrible para los israelitas. y después ya antes había venido Alejandro el Magno, la época de los griegos, pero luego ya viene la reconstrucción con Herodes el Grande, entran los romanos y ya empieza la opresión de Roma. Y luego salen los celotes, esto ya lo he explicado, que eran los rebeldes a los romanos y que, de alguna manera, luchaban contra esta dominación romana. Entre ellos estaba precisamente todos aquellos que iban contra el dominio de ese pueblo que los estaba asfixiando y que ya se había previsto y ya se había dicho anteriormente. Barrabás era un celote. Entonces, el caso es que los fariseos hacen todo lo contrario de lo que les decía la palabra de Dios. Oprimían al pueblo, aceptaban sobornos y esto se ve más cuando nace Cristo y cuando ya Cristo está en el ministerio, cómo había esa oposición, porque el diablo estaba con él, por eso dijo vosotros sois sepulcros blanqueados, sois hijos de vuestro padre el diablo y además lo que hacéis es todo lo contrario a lo que os dice Dios, entorpecer la labor de Dios, y de alguna manera hacerle el juego a Roma. Por eso los fariseos que eran hipócritas lo único que querían era su gloria y además estaban pervirtiendo la palabra de Dios y fueron los principales acusadores contra Cristo. Recordemos que Saulo de Tarso se había educado con Gamayel que era uno de los grandes fariseos este es el mayor que también era fariseo el mayor perseguidor de los cristianos que luego Cristo lo convierte al corazón y le hace uno de los mayores discípulos de Dios pero los fariseos eran esos maestros de la ley que consentían todo lo que Dios no quería y además el pueblo lo seguía ciegamente ¿por qué? porque pensaban que ellos eran la última salvaguarda del pueblo es bastante triste cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos la palabra de Dios varias veces como al Señor al darnos iluminación por el Espíritu Santo empezamos a darnos cuenta de cosas que antes no nos habíamos dado cuenta y una de ellas es esto que esa casta sacerdotal que era realmente lo único que les quedaba ya de todo lo que había sido la gloria de Israel porque ya no tenían un rey israelita y solamente tenían esto como en vez de ayudarles y cuidarles y tal es todo lo contrario ya esto ocurre cuando Nehemias cuando se viene a la reconstrucción del templo hay del templo de las murallas de Jerusalén cuando le dictó de Ciro y como los diversos profetas Zacarías Ajeo todos estos van advirtiendo al pueblo van teniendo que darle ánimo porque muchos estaban oponiendo a esa reconstrucción de los muros incluso los samaritanos que se oponen a sus hermanos israelitas porque evidentemente ellos los dominaban al no tener muros Jerusalén al no tener muros Israel que es lo que ocurría sobre todo Jerusalén que era una presa fácil para todos aquellos que podían invadirla por eso el diablo no quería que se reconstruya Jerusalén no quería que volvieran a la adoración porque esto lo odiaba cuando el templo ya se construye Cristo ya ha venido a la tierra Cristo ya tiene 30 años ya empieza a hacer su predicación se da cuenta de cuán equivocados estaban los israelitas el pueblo israel andaba como las ovejas sin pastor no sabía por dónde iba y por eso él trata de hacer el papel que tenían que hacer los fariseos os ha quedado la palabra fariseo como hipócrita yo todo lo hago bien y mira este que es un ladrón que es un tal Cristo nos lo hace ver en varios ejemplos y que no le gustaban para nada a ellos porque ellos eran los únicos que realmente podían hacer más daño al pueblo incluso más que los demonios porque estaban pervertiendo la palabra si a Dios les había dado autoridad pero ellos la pervertían recordemos lo que ocurrió en el templo que todos lo sabían cómo lo convirtieron en un lupanar cómo Cristo tira la mesa de los cambistas porque es cuando efectivamente nos hace ver que aquel sitio era un sitio sagrado y no tenía que ser pues eso un lugar de comercio y que nada más estuvieran pensando en el dinero y en sacar provecho y esto a Cristo le dio una rabia tremenda es el odio santo el celo santo y cómo él actúa como tenían que haber actuado los fariseos es decir los fariseos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en el templo pero lo consentían ¿por qué? porque aquello les daba dinero y les daba beneficio en cambio lo que tenían que haber hecho es haber denunciado esto y haberlos echado aquellos que estaban de alguna manera haciendo negocio de lo que era la casa del Señor por eso el diablo estaba metido en las sinagogas por eso los demonios hacían lo que les daba la gana y oprimían al pueblo y esto es algo que Cristo no quiere y que Dios no quiere y sobre todo cuando estas personas estos hombres que tenían la autoridad porque eran los jueces de Israel y la pervertían todavía tenían más pecado que otros que no tenían esa autoridad porque a quien más da a quien más se da más responsabilidad tiene más se le exige esto es lógico lo he dicho muchas veces he dicho muchas veces que la persona que está en una situación de privilegio porque Dios lo consiente o lo permite porque Dios da la gloria a quien le da la gana la gloria me refiero al poder a quien quiere como le dijo Dios a Nebucodonosor eso no quiere decir que esta persona pueda hacer lo que le dé la gana por eso muchas veces yo lo digo que es mejor estar en un segundo plano ¿por qué? porque no tienes tanta responsabilidad cualquiera que tenga una autoridad que Dios se la da no puede hacer lo que quiere es más tiene que dar más ejemplo cuando Daniel se le da esta autoridad que le pone Darío le pone en el primer lugar en el primer ministro y le da esta autoridad y se le va dando esta esta gloria digamos este poder Daniel tenía muchísima más responsabilidad que otros y en ese momento por su humildad por su sometimiento a Dios Dios le usa como instrumento de su gloria para ayudar a su pueblo y no solo es un ejemplo para ese pueblo sino para nosotros por lo tanto pensemos que el hecho de ser cristiano nos obliga a hacer muchas cosas que nuestra naturaleza no quiere vamos a sufrir sobre todo en los últimos días pero ahora también y vamos a tener que pedirle ayuda a Dios constantemente porque el espíritu está contra la carne nuestra naturaleza carnal está luchando constantemente por eso si nosotros nos dejamos llevar de nuestras emociones vamos a fracasar estrepitosamente ¿por qué? porque nuestro deseo no es hacer el bien por eso decía que cuando ya somos cristianos convertidos el espíritu santo obra en nosotros de una manera milagrosa y nos convierte en una persona completamente nueva en lo que teníamos que haber sido desde el principio antes de que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén si Adán y Eva hubieran elegido bien todo esto no nos hubiera ocurrido pero nos ocurrió por su falta y porque además nuestra naturaleza está caída igual que los ángeles caídos ya no pueden ser aceptados en la presencia de Dios como los demonios tampoco ni Satanás tampoco todo aquel que no acepte al Cristo que no acepte la divinidad de Cristo que no acepte a Dios sabiéndolo conociéndolo este ya no puede ser salvo entonces cuando uno ve a su alrededor y ve el mundo como está de podrido de sucio de asqueroso y no me estoy refiriendo solo a los elementos de la naturaleza la sequía el calentamiento global que también la cantidad de mosquitos que hay de plagas y tal y todo este clima de guerra que si la guerra de Ucrania que si todo este movimiento que hay cada vez hay más perversión y tal tenemos que mirar hacia arriba no hacia abajo en quien vamos a confiar porque el mal está dominando todo ahora para impedir estos deseos pecaminosos porque el mal también está dentro de nosotros todo lo que sale del hombre produce pecado si no estamos con Dios todo lo dijo Cristo ahora todo lo que está fuera no me va a provocar pecado si yo no quiero por eso una de las garantías que tenemos es varias evidentemente que bajo la sangre de Jesucristo podemos vencer al mundo como dijo Cristo yo he vencido al mundo ánimo vosotros podéis vencerlo no es imposible ahora tenemos que estar bajo la obediencia a Dios es una lucha diaria como se vence el pecado sometiéndose a Dios a ver no vamos a estar libres de pecado no vamos a estar libres de tentaciones no vamos a estar libres de pecado ¿por qué? porque nosotros somos pecado Cristo tenemos que venir a dar la vida por nosotros por todos nosotros para socorrernos y auxiliarnos porque nosotros somos incapaces de luchar contra el pecado el que se piense que sus pasiones que sus vicios que sus iniquidades ya van a desaparecer porque se convirtió a Cristo que equivocado está no somos ángeles del cielo no somos Dios no somos Cristo que es el único que está libre de pecado como el Señor pero todos los demás podemos pecar incluso los ángeles no son perfectos perfectos son los Dios por lo tanto no nos desanimemos pero tampoco nos fiemos de nosotros como decía de la memoria no hay que fiarse tanto de la memoria porque podemos olvidar cosas y siempre una vida de oración de devocionales de disciplina de someter a este cuerpo corrupto a este cuerpo que peca a esta mente sucia que tenemos porque la tenemos todos y sobre todo hay que huir de esos momentos de tentaciones la mejor manera de huir de vencer a una tentación no es caer en ella como decía alguien que eso es un cinismo tremendo y una suciedad sino huir de la tentación como hizo José el casto José el hijo de Jacob huyó cuando la mujer de Putifar fue a tentarle él huyó se sacrificó a su Dios o es que pensamos que los grandes hombres de la vida y mujeres de la Biblia no tenían tentaciones esto es un absurdo o que pensamos que Daniel era perfecto en todo lo que hacía todo lo hacía bien no tenía pecado no es cierto esto Daniel pecaba porque era un ser humano Daniel tenía tentaciones como todo el mundo y tenía el mal dentro pero ¿cuál era la diferencia de estos grandes hombres de la Biblia y mujeres que se sometían a Dios y por lo tanto dominaban el pecado no lo sofocaban porque no podemos entonces como el que tiene una enfermedad crónica si Dios no quiere no acabamos con ella pero la dominamos podemos vivir con ella como el que tiene diabetes colesterol, etc vive con esta enfermedad y puede seguir viviendo pero tiene que tener unos cuidados pues esto es igual sabemos que dentro de nosotros tenemos un enemigo y no me estoy diciendo al diablo me estoy diciendo a nosotros mismos que es mucho peor muchas veces entonces tenemos un deseo de hacer el mal no hay más que verlo los niños que no tienen conocimiento los niños pequeños tienden al mal no al bien por eso se les enseña a hacer el bien porque el mal ya lo hace lo que pasa que no tienen conocimiento del bien y del mal por lo tanto no son responsables ante Dios pero el momento que un niño o una niña ya tiene conocimiento ya es responsable ante Dios y esto es difícil de entender si nosotros no estamos bajo la palabra de Dios como puede ser que un niño o una niña que tiene 8 o 10 años pueda pecar pues puede pecar porque ya sabe lo que está haciendo sabe que la mentira no está bien sabe que robar no está bien que creemos que un niño no va a matar ni va a robar ni va a atar cuando tiene uso de razón hemos visto niños asesinos hemos visto niños que mienten y roban cuidado con estas cosas porque hay mucho desconocimiento y los niños no son ángeles porque hasta los ángeles pueden pecar recordemos lo que pasó con Lucifer que era un ángel del cielo el querubín más grande que tenía Dios que es el que llevaba la adoración pues se llama Lucifer el que lleva la luz se convirtió en un diablo en Satanás en el opositor a Dios porque él quiso por eso tenemos consuelo de decir Cristo vino a salvarnos por lo tanto ya no vamos a estar bajo la ira de Dios ningún juicio contra nosotros pero ahora tenemos que seguir al Señor ser obedientes al Señor porque yo he dicho muchas veces no porque seamos cristianos ya podemos hacer lo que nos dé la gana no porque ahí demostramos que no somos salvos sabemos que tenemos ahí ya nuestra habitación en el cielo como le dijo Cristo a sus apuestas ahora donde voy yo no me podéis seguir pero vosotros tenéis ya las habitaciones en el cielo mayor gloria que esta donde está pues he dicho que ser un embajador de Cristo la gloria más grande que Dios nos puede dar más que cualquier cosa es un privilegio pero que hay que de alguna manera no digo ganárselo porque es por gracia y no porque nosotros hagamos buenas obras pero sí hay que ser constante y ser agradecido y ser obediente y sumiso a Dios la sumisión no nos gusta somos rebeldes por naturaleza impacientes por naturaleza ya 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 lo quiero ya todo ya no hay que ser muy paciente hay que estar pendiente siempre de la palabra del Señor hay que entrenar esto es como por ejemplo los atletas en el ámbito mundano no todo el mundo sirve para el ETA hacen una dieta especial hacen ejercicio cuidan su salud pues esto es lo mismo en el ámbito espiritual si queremos ser seguidores del Cristo somos ya cristianos y ahora seguimos a Cristo donde va al Cordero pero obedecemos y nos sometemos a Dios nuestra naturaleza pecaminosa nos dice no queremos someternos al Señor porque esto nos da sacrificio y muchas veces si no nos acostumbramos que esto es una costumbre buena llega un momento que empezamos a a debilitarnos esto es como el sistema inmunológico que hay que comer cosas sanas cosas buenas para que estemos saludables y no me refiero que con 80 años tengamos el cuerpo y la salud de una persona de 20 esto es imposible pero por lo menos que no tengamos hasta cierto punto si no es un accidente una cosa de estas achaques que nos vayan a limitar nuestra nuestra forma de vida pues esto es igual hay que entrenar a la mente al espíritu mejor dicho para que siempre tenga su alimento no solo de pan vive el hombre y con esto termino sino de toda palabra que viene de la boca de Dios no basta con decir yo soy cristiano y soy creyente y que Dios haga todo por mí no como el que está estudiando pide la ayuda al Señor se sacrifica y tal porque Dios no le va a premiar no le va a aprobar no le va a dar buena nota si no estudia las vacaciones son para la persona que trabaja para la persona que se ha sacrificado en el año no para aquel que está siempre en vacaciones ya no son vacaciones y sobre todo cuando tengamos contrarierades cuando algo no nos salga bien no le culpemos al Señor porque muchas veces es lo que he dicho nos dejamos llevar de emociones malas las emociones pueden ser buenas y pueden ser malas y no siempre pedirle la ayuda a Dios cuando nos pasa algo sino cuando también estamos contentos felices darle gracias a Dios porque eso significa que verdaderamente somos hijos de Dios Dios se entristece cuando ve que un hijo o una hija de él le ha dado una cosa buena y no se lo agradece porque todo lo bueno viene de Dios recordemos esto y muchas veces como decía Cristo sed buenos como vuestro Padre Dios es bueno y sed perfectos porque ved que Dios hace llover sobre buenos y malos y esto es lo que tendríamos que hacer no hacer como los fariseos que eran hipócritas los maestros de la ley por desgracia y que solamente miraban su beneficio tenía la autoridad dada por Dios y en vez de ayudar a sus hermanos y raritas en vez de procurarles darles unas enseñanzas buenas todo lo contrario se vendieron a Roma y persiguieron al Cristo porque estaban poseídos por el diablo ¿por qué? porque ellos nada más buscaban su medro propio y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de los fariseos y gracias por haberme escuchado ¡Gracias!